El Espíritu Santo Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos El diario del que escribo Te voy hasta mis suspiros Pero no te vayas Porque eres tú Mis zapatos Que en vivo La potencia de Dios Los pies con que he abrido Eres tú Amor En mis almas Te reiré Será Dios quien nos da El Señor Porque nunca podré Sin ti Sin ti Te de aquí No te vayas Nunca podré vivir Sin ti Sin ti Sin ti No te vayas 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 No te vayas